Muy buenas, vamos con una nueva review, en este caso de la Vertex 04 Woman, la pala de Delphi Brea y Jess Castelló, entre otras jugadoras. Bueno, es una pala, primero, muy bonita, ¿vale? Yo creo que es una pala estéticamente muy bonita, con este color celeste, es más la pala de Delphi Brea, ¿vale? Como tal, tiene aquí la firma y demás. La pala es la versión Vertex 04, enfocada a mujeres, al final una mujer y un hombre pueden jugar perfectamente con la misma pala, lo que sucede es el peso, ¿no? Que a la hora de mover una pala de mayor peso, pues teóricamente le va a costar más a una mujer que a un hombre, por eso esta pala tiene un peso inferior, que es una de las principales diferencias. La pala tiene un peso de entre 345 y 360 gramos, es la misma forma de diamante que la Vertex de Juan Tello y también es una pala más enfocada a potencia de control, en base bull paddle, pues vean, un 100 de potencia y un 90 de control. Es la gama premium, digamos, dentro de las palas bull paddle. Asimismo, tiene el balance alto y tiene un perfil de 38 milímetros como la normativa marca. El núcleo exterior es de Fibrix, ¿vale? Y el núcleo interior es de multieva con doble densidad. También cuenta con el carbon tube, es decir, que es el marco de 100% carbono. Y además incluye el sistema Kirk Active, que proporciona resistencia adicional a las torsiones gracias a esa estructura retorcida. Además, el Air Power, que es la evolución del sistema Air React Channel, que crea un canal de aire en el costado inferior de la pala, mejorando así la distribución de las vibraciones y los esfuerzos. Sería esto que veis aquí, ¿vale? Para mover mejor la pala, se siente más ligera, al final es una pala mucho más manejable. Tiene este formato de correa y no contamos, en este caso, con el hexacore. Bueno, entrando ya en detalle de las sensaciones de esta pala, vamos a empezar primero por el fondo de pista. Creo que el fondo de pista es una pala con la que se defiende muy bien, que tiene un equilibrio muy bueno entre control y potencia. Tiene muy buena salida a todo tipo de velocidades. Pienso que, al final, sus características hacen que sea muy manejable. A mí la Vertex normal me gusta mucho y esta pala va en la misma línea, que desde el fondo de pista la sientes ligera, la sientes liviana y eso te ayuda a la hora de mover, a la hora de manejar. Tanto con efecto plano, efecto cortado, todo tipo de efectos, salir de pared, juegas con el globo, un punto dulce bastante amplio. En líneas generales, muy bien. Según vamos avanzando hacia adelante. La bolea, yo pienso que cuando estás boleando a una velocidad baja, media, tratando de manejar, bien, absorbe un poquito, no es tan reactiva, es decir, que no tiene tanta potencia, no es tan dura. Es una pala que sí que va enfocada más hacia esa dureza, hacia esa potencia, pero sí que pienso que le puede faltar un extra a la hora de que tú quieras meterle más peso, que tú quieras que la pelota salga muy rápido de la pala, pues vas a tener que hacer tú más para que la pelota salga disparada. Hay otras que son más reactivas, son más duritas y al final salen directamente, pues aquí, bueno, ahí no tan buena con un golpeo plano, pero mejora mucho cuando ya entramos en el terreno de los efectos. Es verdad que el sistema top speed, el rugoso que tiene, que es como se le llama, ayuda mucho, es fantástica cuando entramos en ese terreno y ya cuando vamos al juego aéreo me encanta. La bandeja y la víbora me encantan. Esto sí que tengo que decir que al final la pala, entre que tiene un balance alto y se mueve mejor por arriba, a mí personalmente me gusta más que tenga un balance alto, está muy bien. Cuando nos vamos hacia el rulo, quizás no me encanta tanto como con la víbora y luego es verdad que el remate por tres y en la pegada me pierde un poquito. Con respecto, por ejemplo, a la vertex normal, con respecto a la hack, pero es verdad que son palas algo más pesadas y este pues tiene un enfoque diferente, diría yo. Creo que es una pala súper completa, la recomiendo en líneas generales. Es verdad que creo que va a aprovechar mejor una persona ya que tenga un nivel más alto que una persona que tenga un nivel más intermedio, donde creo que hay otras opciones como la gama Ionic, aunque pienso que perfectamente la puede jugar una jugadora o un jugador, si está buscando una pala más ligera, que tenga ese tipo de nivel y que simplemente busque una pala completa. Ya digo, quizás el pero que le puedo ponerte desde mi punto de vista es en potencia, en velocidades muy rápidas, yo creo que es una pala enfocada a potencia, pero creo que sí que con esta puedes manejar muy bien, que tanto en defensa como en ataque tiene algo extra que ofrecer, sobre todo cuando ya vamos al terreno de la víbora, de la bandeja al jugar y de jugar con los efectos. Así que espero que esta review, esta visión general te haya servido para darte información acerca de lo que estabas buscando, si no, como siempre digo, pues tienes otras reviews en el canal que espero que sí se adecúen a lo que buscas y seguiremos subiendo. Así que estate muy pendiente, un saludo.